muy buenas chicos que os traigo un nuevo vídeo para el canal chicos que os traigo a día de hoy a día de hoy os traigo un vídeo informativo la verdad que esta vez muy pero que muy importante chicos vuelven a hackear a roster tal y como lo estáis escuchando chicos como ya sabéis hace poco se filtraron unas imágenes sobre gta 6 por todo twitter por todas las redes sociales más bien pero más bien por twitter y rockstar fue denunciando una a una bueno pues se ve que rockstar no ha escarmentado con la primera vez que le han hackeado sino que no ha puesto más seguridad y ahora le han hackeado el social club entonces chicos deciros que nuestras cuentas corren peligro da igual que tengáis verificación de dos pasos da igual lo que tengáis chicos tener mucho mucho cuidado porque acaban de atacar al social club donde tenemos nuestras cuentas de playstation vinculada al rockstar game entonces tienen acceso a los correos electrónicos las contraseñas tienen acceso a todos chicos entonces deciros que si tenéis vuestra cuenta cambiar el correo electrónico y cambiarle la contraseña chicos cambiárselo todo cambiar el correo de social club no pongáis el mismo que es de vuestra cuenta de play cambiar vuestra cuenta de social club cambiarlo absolutamente todos chicos contraseña y todo no va a no va a valer de mucho porque la verdad es que si lo han hackeado van a poder tener acceso a ese nuevo correo electrónico y a esa nueva contraseña en twitter ha habido una persona que ha publicado que ayer ayer se ayer se metió en social club y vio que su crew de mil miembros se ha quedado con dos miembros es decir ese hacker que ha hackeado rockstar game en la página de social club ha cogido y a en esa crew ha echado a todo el mundo de la crew y lo ha quitado como líder al dueño chicos se ha hecho pasar por rockstar con un nombre falso más bien diciendo que rockstar lo ha expulsado de la crew así que chicos meter en social club revisar vuestra crew si veis algo raro cambiar la contraseña lo más rápido posible no va a valer de mucho que cambiar contraseña pero por lo menos chicos os va a dar tiempo para que no hagan nada es decir van a tener que volver a buscar la contraseña en su archivo donde hayan hackeado van a tener que buscar de buscar de nuevo la contraseña para poder acceder a vuestra cuenta y seguir manipulando esas crew y esos datos entonces chicos cambiar la contraseña cada vez que recibáis una alerta de que alguien ha accedido a vuestra cuenta chicos muchas cuentas ya han sido robadas así que chicos tener mucho mucho cuidado porque rockstar parece que no se hace responsable de todo esto ya que visto con el hackeo que tuvo con gta 6 las filtraciones que hubo no ha hecho nada al respecto me refiero en seguridad como veis no ha puesto más seguridad ni ha puesto nada chicos entonces tener mucho cuidado porque parece ser que acaban de atacar de nuevo y han atacado esta vez al social club donde tenemos nuestras cuentas vinculadas chicos así que nada chicos esto es el vídeo que quería traer hoy espero que haya servido no olvidéis suscribiros darle like activar la campaña de los que sois nuevos y nada chicos bendiciones para todos bendiciones para vuestra familia y nos vemos en un próximo vídeo chicos así que sí que sí adiós y